Habitantes del barrio San Fernando de Valledupar, sector donde se lleva a cabo el tramo PP Castro, que conectará el municipio de La Paz con Valledupar, le manifestaron sus inconformidades a los directivos de envía con dicha obra. Según la comunidad, la infraestructura afectará la tranquilidad del lugar debido al paso de vehículos de carga pesada. Primero la violación a los derechos que le pertenecen a la comunidad. No se socializa, porque esto no fue socializado con la comunidad. Aquí el alcalde o el equipo de veduría no puede llegar a traer una obra o los contratistas, a llevar una obra sin que la comunidad sepa qué es lo que les van a dar. Mire que para maquillarla, la comenzaron a traer desde La Paz hacia Valledupar, donde estaba programada Valledupar La Paz y iba a pasar era por la carrera cuarta. Se iba a empalmar la vía La Paz-Valledupar con la carrera cuarta, cuando en esos tiempos no existía ni Valle del Rosario, ni Caballo Viejo, nada. Eso era puro monte, todo esto era puro monte. Y ese cronograma estaba diseñado para empalmar la vía Valledupar La Paz con la carrera cuarta. ¿Cuál es la inconformidad? Hombre, si yo soy un vedor ciudadano de bien, yo quiero es el bien para la comunidad. Yo no tengo por qué estar tratando de apoyar sinvergüenzura y perjuicios para la comunidad. Esto le va a causar daños de auditividad a los habitantes de las casas, porque son seis mil y pico de carros que van a pasar diario. Van a pasar hasta mulas, porque dice la doctora Ouna de que aquí en Valledupar no entran mulas. Y yo creo que ustedes son periodistas y se caminan en Valledupar y ya han visto varias mulas descargando en los diferentes almacenes del municipio de Valledupar. Entonces quiere decir que es una señora que no se conoce el municipio, el rodamiento del municipio ni del departamento. No puede echarnos esa clase de mentira a nosotros. Le va a causar daños de visibilidad. Ahora, la contaminación ambiental, el daño que no se ve, el perjuicio, el polvillo, que van a levantar los vehículos, que ellos sin querer queriendo, estando sentados en la terraza de su casa, se van a observar esos pocos polvillos que van a... Eso le va a causar enfermedad a tiempos más adelante. ¿Y quién va a responder por todos esos daños y perjuicios? ¿Será que el Estado le va a responder por esos daños y perjuicios? ¿Será que el equipo de veeduría que está en contra de la comunidad le irá a responder por esos daños y perjuicios que le van a causar a la comunidad? Aquí estábamos haciendo presencia en el barrio San Fernando con la intención de que se materialice esta vía, que pueda llegar a la terminal de transporte. Escuchando a la comunidad, tiene algunas inquietudes, nos estamos prestos para seguirle escuchando y para hacer algunas correcciones que hoy ellas soliciten. Lo que sí necesitamos y que la ciudadanía sepa, que esta vía tiene que terminar, esta es una vía que genera desarrollo, este es un polo de desarrollo que viene, que está conectándonos hacia los amigos del municipio de La Paz y todo el área metropolitana. Por eso necesitamos cerrar este capítulo. ¿Cuáles son esas inquietudes que tiene la comunidad todavía inconforme con este? Ellos hacen unas peticiones hoy urbanísticas, de detalles, que hoy entra esta vía, que es una vía transitada, para que se conecte con todo el urbanismo del barrio San Fernando. Es una petición que hacen con temas técnicos, vamos a escucharlo y vamos a resolverlo. Bueno, ellos nunca se han opuesto, ellos lo que sí han tenido la responsabilidad social con su equipo de trabajo, que siempre lo hemos acompañado, es una cosa que se haga en la legalidad contractual de lo que es la vía, para poder ejecutar una vía de carácter, como la pide Nacional, porque es una vía que le va a dar la importancia a este sector y le va a dar lo del tránsito, lo que concierne en este anillo vial. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.